No escribas más Porque hace tiempo que de ti me he olvidado Y vivo mejor sin ti detrás Vení sola conmigo porque paso de líos Así como tú Existen tantos con la misma actitud Y no es pa' mí Ni con Zoom Me acerco yo a ti de nuevo La vida es un juego hecho solo A mí Mejor que estoy no podría estar No soy el as de corazones pero Así Y que te vaya bien, bombo ya Adiós, vete de aquí Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Otra más, dígame otra más Con los míos estoy bien No hay razones para estar mal Aunque tú no estás siguen pasando las horas La paso escuchando esta canción en repeat No me llames que marca ocupado Porque no tengo tiempo para estar actuando Y no vale de nada estar a tu lado No me digas que no No me digas que no La vida es un juego hecho solo A mí Mejor que estoy no podría estar No soy el as de corazones pero Así Y que te vaya bien, bombo ya Adiós, vete de aquí Oh, oh, oh 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 Y yo te aviso que ya es tarde El tiempo se ha acabado No queda de nosotros ni un video archivado Aquí no hubo culpables, hoy es el pasado No me digas que no La vida es un juego hecho solo A mí Mejor que estoy no podría estar No soy el as de corazones pero Así Y que te vaya bien, bombo ya Adiós, vete de aquí Oh, oh 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 Oh, oh